Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Además de decir que es un gusto estar inaugurando estas primeras jornadas sobre desarrollo organizadas por la Universidad de la República y la OPP, voy a hacer algunas reflexiones en voz alta sobre la importancia relativa de estas jornadas y estas reflexiones en el Uruguay de hoy. Allá por 1776, un filósofo devenido economista llamado Adam Smith, comenzaba un libro sobre una investigación sobre las causas y naturaleza de la riqueza de las naciones con una frase contundente. Y decía, las políticas públicas hasta ahora han sido establecidas debido a intereses y prejuicios privados de algunos estamentos particulares, sin consideración alguna sobre el bienestar general de la sociedad. Esta primera afirmación que abre lo que luego se conoce como la riqueza de las naciones por su reviatura, es una afirmación fáctica. Habla de la que el poder político, que las políticas públicas son un espacio de disputa política. El poder, por lo tanto, del Estado, radica también en la posibilidad de generar bienestar general de la sociedad. Pero hay también un postulado democrático. Por primera vez se esboza con claridad la necesidad de que las políticas públicas sean fuente del bienestar general. Y a la misma vez hay una afirmación sobre la base material del bienestar, que no es igual al bienestar. ¿Dónde están los orígenes de la riqueza de las naciones? La respuesta de Adam Smith, mirada a la distancia, puede ser relativamente sencilla, pero profunda en aquel momento. Y hay dos postulados teóricos básicos en la riqueza de las naciones. El primero de ellos depende de la acumulación de capital, de la cantidad de bienes que se utilizan para producir nuevos bienes en una sociedad determinada. Y el segundo es mucho más profundo y mucho más actual. Dice, depende del estado de la habilidad, de la destreza y el juicio con que el trabajo es aplicado en cualquier nación. Depende del capital humano y las habilidades personales, individuales y los integrantes de una sociedad. Depende del cambio tecnológico, de la capacidad de transformar ese trabajo humano en productividad. Esa afirmación teórica no es en sí un objetivo para Adam Smith. Hay una afirmación normativa, que es quizás mucho más importante y mucho más fundacional en el momento actual. Afirma que un trabajador en Inglaterra no puede presentarse en público sin una camisa. Y esta afirmación, desde su simpleza, establece un mensaje contundente. El bienestar y la privación son, ante todo, un elemento constitutivo del contexto donde vivimos las personas. Es un concepto relativo a la sociedad en que vivimos. La base material es, sin duda, un requerimiento para impulsar el bienestar, pero no es el bienestar. Va a pasar mucho tiempo, de hecho, los trabajos de Marx y Engels a mitad del siglo XIX, para que nuevamente la noción de poder y el paso en disputa aparezca en las ciencias sociales, para diluirse posteriormente en ciertos discursos generales sobre que el bienestar se asocia exclusivamente al crecimiento económico. Buena parte del siglo XX es un periodo donde prima en la academia, pero también en la lucha política cotidiana, una visión idílica sobre lo que es el progreso material de las sociedades. Casi, y hay premios Nobel de Economía que lo afirman, en particular Robert Lucas, dice que preocuparse por algo más que no sea el crecimiento económico es una distracción patológica. Y es una distracción patológica porque el crecimiento económico, en principio, estaría asegurando el bienestar general. Con el crecimiento económico, mejoraría cada una de las dimensiones constitutivas del bienestar. La salud, la educación, la capacidad para ser o hacer que las personas tenemos en sociedad. En este comienzo del siglo XXI, algunas verdades reveladas que parecían asentadas en la década de los 90 se han diluido en el espacio académico, en el espacio político. No está tan lejano el consenso de Washington, pero está profundamente desactualizado. El consenso de Washington, producto también de una época política en particular, la caída del muro de Berlín y la caída del socialismo real, trajo consigo la noción de que alcanzaba con el cruzado del crecimiento económico para erradicar la pobreza y asegurar el bienestar general. Varias malas noticias vinieron luego de eso. Algunas provienen de las ciencias sociales. La historia económica, por ejemplo, demuestra que el crecimiento económico no es sinónimo de bienestar general. Un conjunto importante de trabajo señala que, hacia mitad del siglo XIX, cuando Engels escribe la situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845 y Marcy Engels, el manifiesto comunista en 1848, la calidad de vida de las personas, de la población general, no había mejorado pese a la reducción industrial. Pase aún los periodos de crecimiento económico más acelerados conocidos en la historia de la humanidad. Posteriormente, y tampoco es casual, y mucho más reciente, si uno realiza la situación del trabajador promedio, mediano, en Estados Unidos, el mundo desarrollado hoy, no es muy distinta de la situación material de ese trabajador hace 30, 40 años atrás. La sociedad siguió creciendo, pero con un crecimiento profundamente desigual. Hay un primer cuestionamiento claro y emergente desde el punto de vista de la estructura de la gente de investigaciones centrales, no así de las periféricas, que voy a hacer un comentario posterior, que tiene que ver con un mensaje contundente. No alcanza con ver el crecimiento material de las sociedades, importa su distribución. Pero a la misma vez, comienzan a penetrar discursos que estaban muy presentes en las ciencias sociales y en particular en la filosofía, pero marginales en aquellos que pensaban problemas de desarrollo desde el centro de la economía mundial. ¿Qué tiene que ver con cuál es el objetivo de la última estancia de crecimiento? Y si el objetivo de crecimiento es la calidad de vida, y la calidad de vida es un concepto sumamente complejo, que está constituido por dimensiones diversas, como afirma por ejemplo a Marte Hacén, con su enfoque de los funcionamientos de las capacidades, entonces sucede que el crecimiento económico y el bienestar distan de ser sinónimos. Y encontramos situaciones, por ejemplo, en donde las políticas públicas son capaces de impulsar o no el bienestar. Voy a poner solamente un ejemplo al respecto. Si uno analiza uno de los funcionamientos claves para todo ser humano, la salud, nuestro estado de salud, encuentra que bajo el mismo nivel de desarrollo relativo similares, los estados de salud de las personas en promedio en las sociedades divergen. Hay tres ejemplos contundentes en esto donde hay mucha literatura al respecto. Estados Unidos es, sin duda, el país más desarrollado del mundo en términos de capital capital, pero sus estándares en términos de calidad de la salud promedio son defectuosos. Países con estructuras económicas similares, como Gran Bretaña o Canadá, tienen sistemas de salud, o sea, de políticas públicas, que proveen mecanismos de atención de la salud generales y universales que aseguran estándares de bienestar muy superiores. Por lo tanto, las políticas públicas, no solamente el crecimiento, sino las políticas públicas que se articulan en torno a las sociedades, son determinantes para practicar el desarrollo en general. Por lo tanto, en este siglo XXI, en una América Latina que fue muchas veces marginada en una de las agendas centrales de investigación en donde hay pensamiento propio, el estructuralismo latinoamericano, en la segunda posguerra, la teoría de la dependencia, pensamiento propio y reflexiones sobre el desarrollo en Uruguay, se cumplen 50 años de la publicación del proceso económico en Uruguay, acá está uno de los autores, Alberto Curiel, entre los integrantes de esta fila, habla de reflexiones propias sobre problemas actuales. Las respuestas no son las mismas, pero ese esfuerzo intelectual hay que mantenerlo. El esfuerzo de reflexionar desde la realidad nacional, mirando al mundo y mirando a la región, para pensar cuáles son las estrategias de desarrollo, que implica preguntarnos qué es el desarrollo, que implica preguntarnos cuáles son los instrumentos para promover el desarrollo en cada una de sus dimensiones productivas, y que implica dialogar desde las políticas públicas, con la academia, con el conocimiento general. Ahí tengo el convencimiento de que una de las claves sigue siendo, como Adam Smith lo señalaba en 1776, el poder. Y el poder, hoy, en este siglo XXI, radica mucho más en el conocimiento avanzado, en el acceso y uso del conocimiento avanzado, que en otras dimensiones que caracterizaban el siglo XIX. Adam Smith, que por esas paradojas de la historia, muchas veces, y anacronismos que cometemos, suele ser interpretado como el padre del liberalismo económico, no es, en esa época era un discurso profundamente antielitista, es también el fundador de una tradición cuyas raíces siguen presentes en el día de hoy para pensar los problemas del desarrollo. Pensar el desarrollo, pensar en términos de poder, distribución de poder, es pensar en términos de capacidades, es pensar en términos de sustentabilidad. Y estas dimensiones, la dirección de la sustentabilidad, es también una dimensión donde, de nuevo, las políticas públicas tienen que articularse con el conocimiento para dar respuestas que no van a surgir de funcionamiento libre, entre comillas, de la fuerza del mercado. Por lo tanto, en este Uruguay de hoy, donde los avances en términos de bienestar son obvios y son contatables en las últimas décadas, pensar en el futuro, emerger de la consultura inmediata de los problemas cotidianos que se tienen para pensar cuáles son nuestros problemas y las respuestas que podemos dar en este mundo global desde nuestra peculiaridad, sin mimetizarnos y dando respuestas endógenas, es clave. Para pensar en términos de cambio tecnológico y los instrumentos de política para impulsarlos, de política pública para impulsar ciertas dimensiones y para que ese diálogo entre academia y políticas públicas sea fructífero en clave de largo plazo. Quiero agradecer en particular, en primer lugar, a la OPP, porque esto fue una iniciativa veraniega de Álvaro García y creo que es fundacional, porque estamos comprometiendo, no a ser en esta jornada, sino en pensar en los próximos años, repetirlas. Y quiero agradecer también a Rodríguez Arosena, quien va a ser hoy el principal expositor en la jornada de hoy, por el esfuerzo del libro que generó y motivó algunas reflexiones de Álvaro en este momento y porque también nos va a poner a dialogar en clave de desarrollo, donde no va a haber unanimidades. La universidad no debería ser ámbito de unanimidades y la sociedad tampoco. Es desde la democracia deliberativa y el diálogo entre el conocimiento y la sociedad que vamos a lograr democratizar el conocimiento y acceder a mejores estándares de calidad de vida para toda la sociedad. Muchas gracias a la OPP. Es un gusto estar acá y inaugurando estas jornadas. Estoy seguro que lo que estamos haciendo es un hito fundacional de una tradición que vamos a mantener a lo largo del tiempo. Gracias. Álvaro García, director de EPEC. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Es un particular placer y un honor para mí estar esta noche acá conjuntamente con la Universidad de la República con los saberes que la Universidad de la República conlleva llevando esta iniciativa adelante. Como decía Rodrigo recién, en aquellos momentos en los cuales uno tiene un rato para descansar un poco, a veces la cabeza funciona mejor, y encarando un último año de gobierno y pasando raya a las cosas que podían estar faltando y las que se podían estar haciendo en ese último año, nos pareció que esto era una iniciativa imprescindible. Imprescindible porque desde el lugar de las políticas públicas hemos venido avanzando, dando pasos, muchas veces atientas, otras veces con evidencia, otras veces con intuición, pero tratando en general de aplicar siempre el conocimiento detrás de lo que hacemos en cada uno de los pasos y tratando de dejar esa huella, además, de que el Estado y la política se manejen de esa manera. Y nos pareció imprescindible estas discusiones acerca del desarrollo, ese concepto amplio y quizás sobre el cual y si quizás no hay unanimidad. Quiero agradecer también a los equipos de la OPP, porque a uno o a algunos nos toca poner la cara, pero sin el trabajo que se realiza cotidianamente, día tras día, año tras año, es difícil poder lograr resultados. Quiero agradecer nuevamente a la Universidad de la República y a Rodrigo Arín por haber sido absolutamente receptivo ante este planteamiento y a Rodrigo Alocena y a Luis Bértola y, por supuesto, a todo el equipo que va a conformar el comité académico de estas jornadas, de estas primeras jornadas. Y, como decía Rodrigo, esperemos que de aquí en adelante porque estamos dejando una huella de que el convenio este que firmamos abarca tres años. Nos parecía que era importante generar esa continuidad y así lo hicimos. Quiero hacer un agradecimiento personal que tiene que ver con la universidad también a dos mujeres, a mi compañera y a mi hija que estudian ciencias sociales y con las cuales hemos tenido grandes discusiones y batallas de sobremesa y que yo creo que también tienen mucho que ver con esta iniciativa que en determinado momento apareció. Si yo tuviera que resumir cuál es el principal objetivo, por lo menos desde el arranque, seguramente hay muchos que tienen o que la intención que se me ocurre a mí personalmente que puedan tener estas jornadas es incrementar de manera importante y mantener el diálogo entre la academia y las políticas públicas. Alguna cosa planteaba anteriormente pero me parece que es evidente y no debería ser objeto de discusión que se hace una mejor política basada en las evidencias, en las evidencias que el conocimiento pueda generar. A veces es muy difícil tomar decisiones generalmente si se quieren tomar decisiones lo más acertadas posibles si no se basan en elementos que nos estén justificando las acciones que vamos a tomar. De hecho, también es otra alegría que en la Facultad de Ciencias Económicas entre ayer y hoy se han realizado unas jornadas vinculadas directamente a este tema, ¿verdad? A las políticas públicas y a la evidencia en las que llevas a las mismas. Hay mucho para hacer en ese sentido y me parece que estas jornadas pueden aportar muchísimo a eso. Hay cuatro elementos básicos que tienen que ver en que la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, esté vinculada con este tema. La OPP cumplió 50 años este periodo de gobierno. 50 años que se cumplieron desde la Constitución de 1967 donde se crea y tiene como antecedente algo que nombraba recién Rodrigo que es la Comisión de Inversiones y Desarrollo en la CIDE del año 61 como ustedes saben dirigida por Enrique Iglesias pero con una gran cantidad de jóvenes técnicos, cientos de los cuales bueno, han sido personas importantes y relevantes en el funcionamiento del país en los años posteriores. Nosotros tuvimos la imperiosa necesidad en este periodo de gobierno después de en aquel momento 2015 de 12 años de crecimiento económico con mejora de los indicadores sociales y redistribución del ingreso de restablecer una mirada de largo plazo permanente a nivel del Estado Nacional a nivel del país en general. Y aquel apellido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el primero planeamiento que se ha ido perdiendo por el tiempo luego la dictadura prácticamente la OPP se dedicó a temas de corto plazo muy vinculados con lo económico mayoritariamente bueno, nos pareció imprescindible recrear esa mirada a largo. Esto es un primer punto. Otro punto es el rol del Estado. ¿Qué rol tiene el Estado? Vinculado al desarrollo en general al desarrollo productivo al desarrollo social al cuidado ambiental y aquí nosotros hicimos algunos avances también en este periodo de gobierno eso era siendo particular importancia algo que en el cual sí nos generó demasiadas unanimidades al principio pero creo que el diálogo nos llevó a poder tener hoy en Uruguay una herramienta que lo que son las casualidades históricas originalmente la habíamos llamado a través de un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo Sistema Nacional de Competitividad en la discusión parlamentaria es un gran ejemplo de cómo se pueden enriquecer las cosas en la discusión parlamentaria se le agregó Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad y nos hacía acordar un poquito aquel título de Luthier que no me acuerdo cómo hacía pero que se terminaba y la colgó de la vedula no era demasiado marquetinero por decirlo de alguna manera para transmitirlo en pocas palabras y el trabajo colectivo los compañeros que están a cargo del sistema que la Secretaría la tiene el auto y usted vienen un día con una propuesta con un nombre y un logo Transforma Uruguay y es hermoso realmente creo que uso esta palabra profesor porque me pareció espectacular la palabra de transformación para las épocas que estamos viviendo y para muchas cosas que necesitamos hacer y ese Transforma Uruguay hoy es una cosa muy sencilla es un sistema en el cual hay una coordinación política un gabinete ministerial vinculado básicamente con lo económico pero que tiene la presencia del Sistema Nacional la respuesta al cambio climático y un set de agencias que se fueron creando particularmente en los últimos años salvo la CNB el INEA el LATU que ya existían pero hay 6 de ellas que se crearon en los últimos años vinculadas a temáticas que tienen que ver con el desarrollo más vinculado con lo económico que es un segundo nivel de ejecución y donde siempre dijimos bueno zapatero a tus zapatos aquí necesitamos un ordenamiento en el cual cada una de las agencias haga lo que tiene que hacer y ese transforme uruguayo hoy está funcionando hemos tenido una suerte de ejecutivo ayer con una presencia bien amplia y también aspiramos a que sea una continuidad institucional a que esto permanezca porque muchas veces también tuvimos que espadear en los ámbitos políticos tratando de convencer de que esto era necesario ya el tercer punto es los objetivos de desarrollo sostenible esa especie de milagro que 193 países en el mundo pudieron votar y digo milagro porque es difícil que 193 países se pongan de acuerdo en una agenda muy ambiciosa y muy compleja de 17 objetivos que tienen dos grandes ventajas desde nuestro punto de vista uno es la mirada de largo plazo el horizonte 2030 y la segunda ventaja es que superando y mejorando lo que fueron los objetivos del milenio tiene una mirada con ese triple propósito lo económico lo social y lo ambiental ya no es posible más hablar de desarrollo sin considerar por lo menos esas tres dimensiones por supuesto tenemos la cultura la política hubiera sido demasiado pedir a las Naciones Unidas la diversidad que el mundo tiene en materia cultural que se pudiera sacar algún tipo de norma genérica pero la dimensión cultural nosotros entendemos cultura entendida como valores creencias actitudes de las sociedades que tienen muchísimo que ver con el desarrollo y con aquella palabra tan inasible como la felicidad de la gente entonces aquí podemos parafrasear a Lucas que recién nos hacía una afirmación contundente desde su premio Nobel y decir que estas jornadas pueden ser una grata invitación a distraernos patológicamente y a incorporar esas otras dimensiones que no tienen que ver exclusivamente con lo económico hace poco queríamos graficar por ejemplo la dificultad para medir el desarrollo que implica considerar solamente el producto bruto interno y miden cosas diferentes ¿verdad? el producto bruto interno es una medida inclusive incompleta desde nuestro punto de vista del desarrollo económico de un país decíamos algo así que como que usar el producto bruto interno para medir el desarrollo desarrollo humano es como tratar de usar una balanza para medir una distancia es más o menos lo mismo entonces allí se necesitan nuevas mediciones y el rol de la academia es fundamental para ver cómo se pueden medir los avances de una sociedad no sólo en términos económicos sino también en materia social o en el cuidado ambiental o en otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo para tener una idea más amplia la fundación la fundación Jeffrey Sachs ha hecho un intento de esto y elabora un índice cada año con las enormes dificultades que tiene porque la información en los países no está disponible ¿verdad? los indicadores no son completos pero pese a esto uno mira lo que es el resultado del mapa del mundo con eso medido con esa mirada de desarrollo amplia integral comparado con lo que es la medición del mapa del mundo medido por producto bruto interno y es otro mapa del mundo completamente diferente los países que tienen mayor grado de crecimiento económico Estados Unidos China están por abajo del 20 en la tabla del desarrollo medido de manera más integral entonces hay mucho por hacer ahí y también es importante la cuarta dimensión y no me quiero decirlo mucho más es la descentralización ustedes saben que la OPP tiene el vínculo con todos los gobiernos subnacionales departamentales y municipales en esa experiencia que está haciendo Uruguay y a tercer nivel de gobierno y esto también brinda elementos cruciales hay varios acá que saben mucho más que yo del desarrollo local y de cómo en lo local el desarrollo se condensa y se ven esas tres dimensiones de manera mucho más clara más nítida el Uruguay ya tiene sus jornadas académicas de economía nos pareció entonces imprescindible implantar proponer y llevar adelante con la Universidad de la República como socio y como actor principal estas jornadas académicas de desarrollo creo que el deseo desde la independencia académica que implica la organización de las mismas es que bueno que sean jornadas de éxito no solo estas sino las que vienen y bueno y cuidar entre todos esas continuidades de cosas de cosas que deben continuar ¿verdad? cuando hablábamos de la agenda de desarrollo sostenible uno de los principales temas que existen hoy en el mundo es las grandes amenazas que tiene esa agenda quizás quizás si fuera cuesta votación hoy en Naciones Unidas esa agenda no salía seguramente por los cambios de gobierno que han habido en el mundo particularmente en nuestra región por lo tanto es muy importante el éxito y la continuidad y terminamos como dijimos el otro día seguramente y ese es otro de los objetivos principales vamos a aprender mucho vamos a aprender mucho escuchando las ponencias y las discusiones que se ven en esta jornada muchas gracias gracias